Mea, mea, ay la corajitos no vino, ay la corajitos no vino, ay la corajitos no vino, ay la corajitos no vino. Quiere bajar. Bájate chiquita. Nomás quiere hacer cabecita. Uy, ahí la dejas en el cofre del tesoro, mira. Dice, ay, ¿qué hay aquí? Sácale todo lo que haya ahí chiquita. Ándale, ya tienes pilas chiquita. Háblate a vi ahí con tu teléfono. Ahora que se te acabaron. No, no, no me chupes. No, mamá, no. Si te hacen daño. Mira, mejor irá, habla por teléfono. ¿Bueno? 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 Trae monedas. Habla por teléfono, mamá. Habla por teléfono. A ver. Según lo puedes agarrar. Está muy grueso, ¿verdad? Este. Así. ¿Bueno? ¡Bueno! Agarra este. Este, este. Este mejor, este, mira. Mira. Tucu, 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 tucu. Dindán, dindán. ¿Bueno? Está más interesante esculcar, ¿verdad mamá? Mira. Ay, este sí se quebra. No lo puedes aventar. Dindán, dindán. Mira. 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 Mamá Lucía. Ábrele, háblele mamá Lucía. Mamá Lucía. Háblele a Tato, háblele al Tato. Háblele a Tato. Háblele a Tato. Háblele a Tato, mamá. ¡Mamá! Ábrele a Tato ¡Tato! ¡Tato! Ábrele a Tato, preciosa Ábrele a Tato ¡Fuchi! ¡Está sucio! ¡Fuchi! ¡Está sucio! Ábrele a Tato ¡Tato! ¡Tato! Ábrele a Claudia A Claudia, ábrele ¡Claudia! No mamá, no Estás haciendo daño Ábrele a Claudia Ábrele a Claudia, pues Miren La que voy a poner allí Las veo como daditas ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?